Patatas a lo pobre con tropezones Hay términos, Jerónimo, hay palabras que se te quedan grabadas como un mandamiento Por ejemplo, bacalao a lajorriero Judías pintas con oreja y no caniza Migas con tocino Y sobre todo, Jerónimo Boraga con mondongo Amén, Jesús ¿Vais a hacer matanza? Uy, naturalmente, faltaría más Ya, me lo tienen todo prohibido Los médicos me tienen a sopicaldos Y yo tengo cada día más hambre No me digas que has venido a matar el hambre Pues no vendría más que se lo recordaras a tu madre y a tu hermano La una por mala y el otro por manso han perdido el apetito Y luego está la niñata esa Que esa es la única a la que hace el caso ¿Qué niña? Tu nietecita, monseñor, con perdón Que es muy rica, pero que Dios me perdone Y vosotros afuera, a la cocina Uy, si yo dijera todo lo que sé ¿A qué te refieres? No diré nada Porque luego las lenguas las tizna el diablo Y yo seré vieja Pero mi lengua está como el día que tomé la primera comunión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!